Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia, estamos en Cravi y estábamos dando vueltas acá por la ciudad y nos encontramos con un templo que parece que está buenísimo. No lo habíamos visto en el mapa, no lo esperábamos, lo acabamos de ver y ahora lo vamos a recorrer con ustedes en primera persona. Se llama Ubusot Vatkaiok Kurawanam, lo acabamos de encontrar por internet. Acá ya está bajando el sol, la ciudad de Cravi la verdad que no tiene tanto para ofrecer. Miren, ahí atrás está, ahora lo vamos a empezar a subir. Les decía, la ciudad de Cravi no tiene tanto para ofrecer, nosotros vinimos acá a descansar, a ponernos al día con nuestras obligaciones, con el trabajo y demás. Así que lo que buscamos fue un hotel tranquilo y cómodo, con buen internet para poder trabajar. Les dejo el video por si no lo vieron. Y ahora, sin esperar, nos encontramos con este templo, así que vamos a recorrerlo juntos. Miren ahí, está bajando de a poco ya el sol. Son las 6 menos 20 de la tarde y las nubes ahí, la verdad que le dan un contraste bastante lindo a la imagen. Ahí atrás tenemos la luna, que ya está saliendo. Una llena parece que se viene. Miren el cielo, mezclado con el verde de la vegetación tailandesa. Y ahora sí empezamos a subir, miren ahí. Hay un templo, veremos si podemos visitar en Chiang Rai. Que es así todo blanco, que es así, uno de los más famosos. También le hacen unas escalinatas. A mí personalmente los dragones, así en los costados, me encanta. Ya lo he visto en varios templos tailandeses. La verdad que le dan color bastante copado al lugar en sí. El otro es todo blanco. Esta calle tiene dorado, rojo, verde. Y seguimos subiendo. Son bastantes escalones, pero no es tan complicado subirlo. Ahí ya queda abajo la ciudad de Krabi. Esto sin duda debe tener algún tipo de pintura especial. Porque no creo que tenga tanto tratamiento, tanto mantenimiento constante. Miren acá. Este lugar se lo ve impecable. Incluso siendo como un gris clarito. Pero ya acá, donde las plantas ya está corroído. Eso es lo que hace cualquier, en cualquier lugar del mundo. Especialmente acá que llueve tanto, lo que hace el clima. Pero sin embargo, el lugar se lo ve súper cuidado. Con el color bien conservado. Miren que este lugar es precioso. Los detalles que tienen, la verdad que es hermoso. Ya vamos ingresando. También un poco más de escaleras. El colen gel. Donaciones, por si no quiere dejar alguna donación. Ahí por si ustedes no tienen pantalones largos y demás, le dejan para que se puedan tapar. En el caso de las mujeres, las piernas y demás. Eso está muy bueno. En otros lugares del mundo lo cobran. De hecho, nosotros en Abu Dhabi, dos eran mujeres. Y tuvieron que comprar una en la mezquita. Miren, acá ingresamos. Ahí ya se quedó durmiendo, no lo vamos a molestar. Tranquilo, le pusieron su alfombrita. Acá tenemos el templo por adentro. Las dos alfombras. La gente viene a rezar. Las ofrendas. Esto se tiene mucho acá en Tailandia. Las ofrendas de líquido ahí tienen leche, agua. Muchas veces cuando se ponen gaseosas lo que más se estila, y no sé por qué, es la gaseosa Fanta. Pero la que es como de frutilla. No es la naranja clásica, sino de frutilla. Todo muy cuidado, muy limpio. Se ve que tiene mantenimiento. O que lo hicieron bien desde el comienzo. Porque la verdad que está impecable. Los detalles ahí en la pared. Un elefante. Como con tres cabezas. Ya en la parte trasera del Buda. Miren acá, incluso si quieren, gorbijos. Que no sé si es para los monjes, porque justamente el color naranja se cruzan los monjes. O si es para cualquier visitante. Los detalles en la pared. La verdad que están buenísimos. Ahí estoy tocando. Es como un empapelado. No es una pintura, sino un empapelado. Miren los detalles del techo. La verdad que para encontrarse algo así que no buscamos, está bastante bueno. Acá también, muchas veces ahora no hay nadie, pero muchas veces acá le sientan los monjes. A dar sus bendiciones a la gente que viene a visitarlo. Las ventanas talladas, caladas en madera. La verdad que es un lugar que está bastante bueno. Más elefantes. Las figuras. A poco vamos a ir saliendo. Miren lo que es esto. Ahí tenemos a la paloma. Que nos vino a despedir. Haciendo trabajo. Nos vamos a poner las zapatillas. Vamos a ir saliendo a poco. Pero como les digo, miren los detalles que tiene. La verdad que está muy, pero muy limpio. Salvo ahí que tiene los regalos de las palomas que siempre están en todos lados. El bar está muy, pero muy cuidado. Justo ahí tenemos a la persona que íbamos al comienzo, ahí limpiando. Entonces para visitar algo de la ciudad me parece que vale la pena. Que está bueno, que también tiene una buena vista de la ciudad. Ahí ya nosotros vamos bajando. Tiene una buena vista de la ciudad desde arriba. Incluso si vienen hasta ahora o si vienen bien temprano. Ahora ya son las 6 menos 5. La verdad que el paisaje acompaña siempre que nos llueva. Pueden venir a verlo también acá. Pueden venir a ver la ciudad también incluso desde acá. No sé, tomarse algo. Comprarse alguno de esos cafés que venden por la calle. Que también están bastante buenos. Vienen, pasan un tiempo acá. Unos minutos descansando. Después bajan o siguen su camino. Pero bueno, nosotros ahora principalmente lo que vamos a hacer es descansar acá un poquito. 10 minutos. Mirar allá. Lo que nos gusta tanto que es la naturaleza. Ahí ven el cielo, la diferencia. La diferencia de colores. La gama de colores ahí. Todos los matices. Ahí arriba la luna. Me parece ser luna llena. Así que ya saben, déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Suscríbanse. Apoyen al canal. Y bueno, si vienen acá a Cravi. Probablemente no se queden más de una noche. Porque la gente lo utiliza como paso para ir a otros lugares. Puede que sea Copipi. Puede que sea para irse a Suratán y para después llegar a Cosamuy. O a otras islas. Pero bueno, si vienen acá a Cravi, la ciudad. Ya saben que por lo menos tienen este templo. Que está bien cuidado. Es de entrada gratuita. Está en el centro de la ciudad. Que tampoco es muy grande. Así que bueno, por lo menos saben la existencia de este templo. Que vale la pena visitar. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Y gracias por mirar. Chau chau. Chau chau.